Vamos a realizar ejercicios para la extensión del brazo en niños. La extremidad o el miembro superior consta de cinco regiones principales, las cuales son el hombro, el brazo, el codo, antebrazo y la mano. Es importante realizar ejercicios durante el proceso de recuperación después del retiro del yeso. Esto nos ayudará a recuperar la fuerza muscular, el movimiento de las articulaciones y la flexibilidad, ya que al momento de retirar el yeso, el brazo opta la posición de flexión de codo a 90 grados en una posición neutra, generando esto dolor, molestias y complicaciones al realizar movimientos y estiramientos del mismo. Vamos a iniciar en la fase de consolidación ósea. En este proceso podemos iniciar colocando lo que es termoterapia o crioterapia para relajar la musculatura. De igual manera podemos hacer un masaje para ir liberando la tensión del hombro y comenzamos a trabajar. Vamos a comenzar colocando un recipiente con agua y vamos a hacer movimientos circulares en el agua y movimientos de izquierda a derecha. Como siguiente ejercicio vamos a extender el hombro para alcanzar objetos y poner en diferentes posiciones. Colocamos atras. Gracias. 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 Para el siguiente ejercicio vamos a colocar números en la pared a diferentes distancias y alturas para que nuestro paciente vaya haciendo la extensión completa del brazo. vamos a tocar el número 2 con la mano derecha. Vamos a tocar el número 2 con la mano derecha, ahora el número 6, otra vez el número 2 y ahora el número 4. vamos a hacer una parte favorita. vamos a tocar el número 3 con la mano derecha y las manos derecha, entonces la mano derecha y la mano derecha, luego la mano derecha y la mano derecha y el número 3 con la mano derecha y la mano derecha. hacia arriba y abajo vamos arriba abajo y hacemos 5 repeticiones hasta donde el paciente lo tolegue ahora extendemos los brazos de adelante hacia atrás adelante, atrás 5 repeticiones elevamos el hombro hacia arriba y hacia abajo también vamos a trabajar lo que es la pronación y supinación del hombro realizando movimientos circulares con el bastón o el palito a medida vayamos aumentando la fuerza muscular y la movilidad de las articulaciones podemos agregar peso el siguiente ejercicio lo vamos a realizar con una liga vamos a hacer estiramiento de ambos hombros estiremos eso muy bien y realizamos las repeticiones que sean necesarias de 5 a 10 apoyados en la pared y con ayuda de una pesa de una libra realizamos movimientos y acercamos nuestro en posición a la pared haciendo una flexo extensión del hombro de igual manera podemos escalar en la pared incluyendo ya el peso vamos subamos arriba arriba estiremos vamos abajo muy bien y realizamos las repeticiones que sean necesarias de 5 a 10 que sean necesarias y que sean necesarias de la pared que sean necesarias de la pared